Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi moto nos quiere, nos quiere, me quiere Y el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte, bailando y se brilla, sí Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie, la 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 Colombia, me gusta, y Balvin, William, me gusta, lo dice y no miente Le gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atleta ¿Y dónde está? Esquina, esquina, y ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos, y con el tiempo nos seguimos Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botella para arriba aquí Lo tengo bailando rompiendo y yo vivo aquí Seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin, botella para arriba aquí Lo tengo bailando rompiendo y yo vivo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atleta ¿Y dónde está mi gente? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!